Pues muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nartán? ¿Cómo estás? Un día de la hora de conocerte, hemos estado hablando tanto tiempo por teléfono y tal, y por fin te conozco. Sí, bueno. Es una historia tremenda, ¿eh? Hace tiempo que yo quería viajar a Madrid, la verdad que no había podido con esto del COVID, que yo venía postergando el viaje a Madrid, que quería hacer cosas, porque de hecho mucha gente que me contacta y que conoce mi historia es gente de Madrid. Y que, bueno, por fin se ha hecho realidad ese encuentro que veníamos postergando durante tanto tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces cuéntanos tu historia, porque es que tu historia es bastante dura. Sí, bueno, voy a intentar resumirla lo más brevemente posible, porque esto ya hablamos de cinco años de lucha. O sea, ¿cuánto tiempo llevas sin ver a tu hija? Sin ver a mi hija llevo cinco años, desde enero de 2016, más de cinco años. Enero de 2016 mi exmujer empezó a incumplir el régimen de visitas, y en septiembre de 2016 se la llevó fuera del país, la secuestró. La llevó a Kirguistán, que es un pequeño país de Asia Central, que yo te digo, hasta ese momento yo no tenía ni idea de dónde estaba. Sí, aunque mi ex decía que era rusa, no, ella era de Kirguistán. Pero bueno, como esto antes era de Unión Soviética, y bueno, había nacido allí, y yo no dominaba mucho tampoco. Desde ese entonces estoy luchando por traer a mi hija de vuelta a casa, y de momento con poco éxito, porque yo siempre digo que los que tienen ganas de hacer cosas, como yo, no pueden. Y los que pueden hacer cosas, no tienen ganas de hacer cosas. Claro. Sí. De hecho, esto ha sido un cúmulo de errores, tanto de justicia, como de interior, como de ahora mismo de exteriores, que no está haciendo nada por traer a mi hija de vuelta. ¿Y cómo salió ella del país con ti? Esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo, porque en principio salió a través del aeropuerto, pero mi hija no tenía ninguna autorización para dejar el país. O sea que los encargados de controlar la documentación dejaron salir a mi mujer, mi exmujer, con mi hija, sin que mi hija tuviera autorización. Esa es una de las cosas que tenemos que averiguar, que es lo que pasó. Esa es una pregunta, porque es que probablemente hay un número más así, porque hay una autorización. Sí, sí. O sea, ese sería un error de parte del Ministerio del Interior, y hay otro error mucho más grave anterior, que es el Ministerio de Justicia, que yo venía avisando al Ministerio de Justicia que me iban a secuestrar a mi hija. Yo lo sabía, yo lo sabía perfectamente, porque yo conozco a mi exmujer. Mi exmujer es una persona que la ley le da igual, ella no va a obedecer nunca. Se lo diga a quien se lo diga, ¿eh? Se lo diga un juez, se lo diga el rey de España o se lo diga Dios, ella no va a obedecer. Entonces va a salirse con la suya. Entonces, claro, ante esta situación donde ella iba incumpliendo resoluciones judiciales, yo lo único que pedía al juez, digo, oiga, señoría, por favor, tome medidas para que mi hija no salga del país. No se tomaron. No se tomaron medidas, mi hija salió del país. Claro, no puedo hablar con ella, no sabéis nada de ella. Actualmente no sé dónde está, no sé dónde está. Solo hace tres años, en abril del 2018, sí que estuve en Kirguistán. Pude verla unas horas, unas breves horas, donde yo le expliqué lo que había pasado. ¿Te dejó ella verla? No, no me dejó ella verla. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ahora tiene 13 años. ¿13? Mi ex mujer no me... Claro que no, si me ve allí... ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Pues porque a través de un detective la localizamos y la encontramos en... Sabíamos que iba a un entrenamiento de tenis y que ya en ese momento mi hija estaba sola. ¿Y eso es legal? Bueno, yo me acerqué a mi hija y me puse a hablar con ella. ¿Y eso con qué cura? Bueno, en primer momento se asustó mucho porque, claro, ella sí que me reconoció, pero tiene miedo del conflicto. Se había aquí un conflicto muy grande entre su madre y yo y ella no quiere. Entonces, claro, le digo, mira, Carolina, tenemos que salir de aquí porque si estamos aquí va a venir tu madre, va a venir la policía y nos la van a liar. Entonces, pues, nos fuimos a hacer un taxi, fuimos a un apartamento y yo le expliqué todo lo que había pasado. Y lo que ha pasado es esto, textual. ¿Y tú cómo le accionaste? Bueno, al principio, su primera reacción es, yo no quiero que le pase nada a mi mamá, yo tengo miedo por mi mamá y yo le digo, pero a tu mamá no le va a pasar nada, Carolina. No, ya, pero es que mi mamá me han sacado del país y esto no está bien porque yo le enseñé todos los papeles. Y bueno, tranquila. A tu mamá, como mucho, le va a parar a la policía, le va a preguntar qué ha pasado y luego la van a dejar libre. Digo, tú lo que tienes que hacer ahora es que vienes a España conmigo y cuando estemos en España hablamos, sin ningún problema, hablamos los tres. Y mi hija estaba de acuerdo conmigo. O sea, al cabo de una horita, una horita, ya no llegó a dos horas, ella se había tranquilizado y me dijo, sí, sí, me voy a España contigo. Sin ningún problema, estuvimos haciendo bromas, haciendo chistes, me estuvo contando lo que había hecho en dos años y estábamos ya por salir hasta que me pararon en la frontera. ¿Te pararon en la frontera? Sí. ¿Te la quitaron? Sí, porque si bien yo tenía todos los papeles en regla, yo tenía el pasaporte de Carolina, tenía también la sentencia que me da a mí la patria potestad en exclusiva, mi exmujer ha partido la patria potestad. Yo tengo la patria potestad en exclusiva, la custodia en exclusiva. También está dictada una orden de detención internacional contra mi exmujer, que por cierto no se cumple. ¿No se cumple? Pero no se cumple porque España no exige su cumplimiento. Es decir, la orden está allí. Kisquistán no obedece, pero España tampoco presiona para obedecer. Es normal que el país de allí proteja a su nacional. Lo que no es normal es que España se olvide de una niña española que está abandonada en un país de Asia Central. Y que no haga nada. Entonces en la frontera no me dejaron salir por un requisito que tienen las repúblicas soviéticas. Lo que eran las repúblicas soviéticas, todo lo que es unos controles de entrada, de entrada de cuánto tiempo estás en el país. Entonces cuando tú entras al país te ponen un sello en el pasaporte, cuando tú sales verifican que ese sello esté y el tiempo que permanece en el país. Claro, el pasaporte con el que salía mi hija no era el mismo con el que había entrado. Tenía una copia. ¿Y qué pasó? Pues pasó que cuando entró su hija y porque no tiene el sello en el pasaporte. Y bueno, yo me hacía el tonto. Yo intentaba decidir mi médico. Yo soy español, mi hija es española, queremos irnos de aquí, nada más. No, no, pero tenemos que determinar esto. Y entonces claro, van tirando el héroe y al final descubrieron que yo había ido allí a sacarla del país. Y aunque yo tuviera todos los derechos legales, no me la dejaron sacar. ¿Y la barra llevaba allí al aeropuerto? No, no era el aeropuerto, era la frontera. Era el cruce de frontera entre Kirguistán y Kazajistán. Bueno, a mí me detuvieron, me mandaron un calabozo, me amenazaron de muerte. Bueno, pasé lo peor. Un tío que jugaba con la pistola delante de mí. Entonces ha quedado como, ha venido a robar a una niña o algo así, ¿no? Sí, sí. De hecho, eso fue una de las cosas más graves. Al día siguiente que pasó eso, la prensa española, no la prensa kirguiza, la prensa española tituló, detenido un español en Kirguistán por intentar secuestrar a una menor. Que no decían que era mi hija, que yo tenía la patria, que la madre la había secuestrado, que ellos tenían la patria potestad exclusiva, eso no decían nada. La prensa española, eso es lo que me parece más grave. Sí, pero. Y muchos, muchos de esos periódicos ni siquiera han rectificado la noticia. Todavía, si la buscan en internet, todavía sigue saliendo. Sí, el titular sigue así. Es terrible, es terrible. ¿Y cómo lo llevas? Bueno, lo llevo como lo puedo llevar, porque es una cosa muy dura. Es como que te arranquen una parte de ti y que no sepas más de ella. ¿Los cumpleaños? Yo siempre, cada vez que hago una fecha señalada, como el Día del Padre, o el cumpleaños de Carolina, yo intento hacer un vídeo, subir un vídeo a internet. Por ejemplo, ahora, para este último cumpleaños, que fue el 7 de enero, 7 de enero de 2021, le he hecho una canción. Que se llama Feliz cumple Carolina, donde es la canción de... La conocida canción de Meclán. ¿Te sonará? Carolina, bueno, en este caso es Carolina, ¿dónde estarás? No paro de pensar, no puedo ni dormir. Y yo espero que Gabón es lo único que puedo hacer. Lo único que puedo hacer es estar presente en las redes, que mi hija sepa que no la he abandonado en ningún momento, que yo sigo luchando por ella y que voy a seguir siempre luchando por ella. Que para mí ella es lo más importante que hay en mi vida y que nunca voy a tirar la toalla. ¿Tienes esperanza de que la niña la recorra más? Bueno, no sé cuándo, pero tiene 13 años, ya ha cumplido 13. No va a ser siempre una niña. Va a ser una mujer en algún momento. Y yo espero que, no sé si no es este año, el que viene, el que viene, no sé, en algún momento mi hija dice, este es mi padre, yo lo voy a buscar en internet, quiero saber todo lo que ha hecho por mí y que sepa que su padre la ama como nunca. Claro, eso te iba a decir. Imagínate que ahora mismo no se está viendo en directo. Ojalá. ¿Qué la dirías? Carolina, que sepas que tu papi te quiere con locura. Quieres lo mejor que me ha pasado en la vida y que ojalá que estés viendo este vídeo ahora mismo y que en cuanto tú quieras volver a España, que sepas que yo voy a hacer lo imposible para que vuelvas a España. Y que quererme a mí no implica dejar de querer a tu madre porque yo siempre te he dicho y te lo diré, yo quiero que tengas padre y madre. Que tu papi y tu mami no se lleven bien, eso no quita, para que tú puedas llevarte bien con los dos. Yo lo que quiero es que vuelvas a España y que puedas disfrutar de tu papá y de tu mamá. Muchas gracias Bertram. Ánimo. Muchas gracias. Ánimo. Yo soy padre y nunca entenderé cómo se soporta algo tan duro de pasar años tras años sin poder abrazar a tu hijo. A mí me daría algo. Y yo creo que soy débil cuando tienes que estar saliendo. Realmente soy solo un. No, no. Eso es hasta que te pasa. Efectivamente. Cuando te pasa yo, es una frase que me digo mucho. Dice, uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la única opción que tiene. Y en este caso es mi única opción. Yo tengo que ser fuerte. Pues eso. Muchas gracias. Ánimo. Ánimo.